¿Qué tal? Soy Diego Fernández. Muchas gracias por elegir esta opción formativa. Un texto expositivo sirve para comunicar un conocimiento determinado o una serie de conocimientos acerca de cualquier campo de la actividad humana, bien sea en el ámbito humanístico o en el científico técnico. Son textos muy estructurados y los encontramos en multitud de casos, en libros de texto, en manuales de cualquier tipo, en artículos científicos o humanísticos, en artículos enciclopédicos, en reportajes de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Lo que se está oyendo en este vídeo es también un texto expositivo de carácter oral. La intención o el objetivo de los textos expositivos es que quien los lee o los oye aprenda, adquiera un conocimiento sobre la materia o asunto que se está tratando, de tal forma que quien escribe un texto expositivo deberá organizar previamente el contenido que se va a expresar y además deberá señalar, deberá mostrar una estructura muy determinada y un orden muy preciso, de manera que la lectura resulte completamente eficaz sin que añadamos más esfuerzo al que ya nos exige la materia en sí, el asunto o el tema de que se trate en el texto. Es decir, los textos expositivos deben estar muy planificados previamente por su autor, en este caso nosotros mismos, y por ello vamos a adoptar unas pautas de redacción generales para elaborarlos lo más eficazmente posible. Vamos a verlo. En primer lugar, quien deba enfrentarse a la redacción de un texto expositivo debe tener muy claros cuáles son sus objetivos, los objetivos que pretende conseguir, puesto que de eso va a depender el estilo, el lenguaje que empleemos y la estructura que le demos al texto. En segundo lugar, deberá tener en cuenta a quién se dirige, quién es el destinatario del texto que va a emitir. Es decir, debe estar adecuado siempre al lector u oyente del texto. En tercer lugar, hay que considerar las ideas que se van a exponer. Y junto a esto, otro aspecto que debe ser considerado es la necesidad de documentarse adecuadamente consultando fuentes fiables. Una vez reunida la documentación, debemos seleccionarla en función del tema del que se va a tratar. Ese tema es el que debe quedar reflejado en el título y que debe ser suficientemente informativo y ajustado objetivamente con respecto al contenido del texto. Un texto expositivo se puede organizar de muchas formas, que dependerán siempre de la extensión y del tema que vamos a tratar. En este sentido, quien vaya a elaborar el texto puede tener en cuenta los esquemas informativos que voy a presentar a continuación. Un esquema informativo viene a ser lo mismo que una modalidad de exposición, pero hay que considerar una cosa importante. Todos estos esquemas informativos que vamos a ver pueden aparecer simultáneamente en un mismo texto, sobre todo si el texto es amplio, pero pueden no aparecer todos ellos, sino solo algunos, sobre todo si el texto es breve o no es tan amplio. Insisto en que todo dependerá de la extensión del tema en cuestión y de la profundidad y amplitud con que lo abordemos. Los esquemas informativos o las modalidades de exposición en las que nos podemos basar para elaborar nuestros textos son los siguientes. Esquema informativo basado en la definición o descripción de los conceptos, las leyes, los teoremas, los axiomas, los principios, etc. Esta definición o descripción implica también describir estructuras, procesos, fases, mecanismos o sistemas de objetos o fenómenos. Un ejemplo de este esquema o modalidad podría ser este. El tema elegido es la fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es una sustancia de color verde que tienen en las hojas. La clorofila es la encargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. Esquema informativo basado en la clasificación o tipología. Al hablar de tipologías, en muchas ocasiones debemos elaborar enumeraciones y utilizar conectores que ordenen la información con expresiones del tipo en primer lugar, en segundo lugar, por una parte, por otra, etc. Un ejemplo de este esquema podría ser este. El tema elegido en este caso es los motores. Existen diversos tipos de motores, pero los más comunes son los siguientes. Por una parte, encontramos los motores térmicos, en los que el trabajo se obtiene a partir de energía calórica. Los motores térmicos se dividen en motores de combustión interna, que son motores térmicos en los cuales se produce una combustión del fluido del motor, y motores de combustión externa, que son motores térmicos en los cuales se produce una combustión en un fluido distinto al fluido del motor. Por otra parte, se hallan los motores eléctricos, en los que el trabajo se obtiene a partir de una corriente eléctrica. Esquemas informativos basados en la comparación o el contraste. Aquí debemos aludir a las semejanzas y diferencias entre elementos que pueden concretarse mediante analogías, comparaciones o metáforas. Los tendones son tejido conectivo fibroso que une los músculos a los huesos. Los tendones sirven para mover el hueso o la estructura, mientras que los ligamentos son el tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí, y generalmente su función es la de unir estructuras y mantenerlas estables. Esquemas informativos basados en el método de pregunta y respuesta. En los dos ejemplos, muy breves, se habla del odio por una parte y por otra de la envidia. Ante todo, ¿qué es el odio? El odio es una relación virtual con una persona y con la imagen de esa persona a la que se desea destruir. ¿Qué es la envidia? Según el diccionario de la Real Academia Española, la envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno o emulación, deseo de algo que no se posee. Esquemas informativos basados en el planteamiento de un problema y su solución. Es más complejo que el de la pregunta-respuesta y se emplea para abordar una materia que en el documento se presentará como problemática y se resolverá para el lector. En el siguiente ejemplo, además de plantearse la exposición como problema-solución, se recurre también a la pregunta-respuesta y además se utilizan una serie de conectores para ordenar la exposición. En el ejemplo, se trata de la contaminación de los plásticos. En la actualidad, los plásticos se utilizan para fabricar y envolver muchos de los productos que compramos y consumimos. El problema llega cuando ya no queremos esos plásticos. Esto ocurre sobre todo con el desechable de embalar y envasar. Es fácil y barato de fabricar porque dura mucho tiempo. Estas mismas ventajas hacen que se convierta en el aliado número uno de la contaminación. ¿Qué podemos hacer para mejorar este hecho? En primer lugar, animar a los políticos locales a que instauren legislaciones exigentes o a que prohíban el uso de bolsas de plástico. En segundo lugar, comprar productos que contengan menos plástico y utilizar bolsas de tela o de papel recicladas. En tercer lugar, apoyar los proyectos de reciclaje y colaborar en uno de nuestro barrio. Por último, cortar o romper los anillos de plástico que hay en las latas de refresco o cerveza y reunirlos. Esquemas informativos basados en la causa y consecuencia o en la causa y el efecto. La exposición se plantea como una secuencia lógica de causa y efecto. En el ejemplo, se trata sobre el calentamiento global. El sistema climático puede responder a cambios en los forzamientos externos. Estos son externos al sistema climático, pero no necesariamente externos a la Tierra. Los forzamientos externos incluyen cambios en la composición atmosférica. Por ejemplo, un aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. La luminosidad solar, las erupciones volcánicas y las variaciones en la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Se han detectado en todo el mundo los efectos del cambio climático en los sistemas humanos, en su mayoría debido al calentamiento o cambios en los patrones de precipitación o ambos. Esquemas informativos basados en la ilustración o concreción de ejemplos. La información se presenta en forma de ejemplos. También en forma de dispositivos visuales o escenarios, como es el caso de los ejemplos que hemos elegido sobre los caballos y sus distintas razas, en los que, al lado de la breve descripción de las características principales, su nombre y su origen se inserta una fotografía ilustrativa. Vuelvo a insistir en que estos esquemas informativos pueden darse en un mismo texto, aunque no es habitual que aparezcan todos ellos. Cuanto más largo sea el texto, más posibilidades le daremos de que aparezcan más esquemas informativos o modalidades de exposición, de forma intercalada y bien estructurada. En un texto no muy extenso, lo habitual es que se recurra a uno, dos o tres de estos esquemas. En una próxima edición aplicaremos a algunos de estos a ejemplos concretos más extensos. Por mi parte es todo. Espero que el asunto haya sido de interés y de provecho. Muchas gracias y hasta una nueva cita.